Música Este es el equipo del colegio Ignacio Hernández Vamos a dar una dura competencia Necesitamos de tu apoyo Míranos en Archibuélalo Somos el equipo de Lucía Naval Y nos estamos preparando Míranos en Archibuélalo Música Somos el equipo del colegio Alejandro Humboldt Y vamos a dar una dura batalla Por eso nos estamos preparando Míranos en Archibuélalo Música